Eres débil. Toda tu raza es débil. Thanos va a obtener su venganza. Ok, Thanos Jr., o como sea que te llames. ¿Fuiste alguna vez mi novia? ¿Qué tiene tu papá en contra mía? Destruiste a sus Chitauri. ¿Nueva York? Ese fue Thanos. Tu victoria tal vez haya sido gloriosa, pero también va a ser muy corta. ¿Victoria? ¿Gloria? Muchos murieron. Y perdí a un amigo. ¿Sabes qué se siente ver que destruyen tu mundo? ¿Que casi se ha sometido por un demente? ¿Conocías el plan de papi? ¿Observaste mientras esas cosas nos invadían? Tuviste suerte. La próxima vez. Ya no habrá una próxima vez. Ximente. Recuerden que hay que encontrar al señor hombre moncho de metal. Brasilero y que esperábamos es un hombre muy, pero muy malo. Así que dejen sus cenas. Bueno, los que tengan para cenar. Y Max, por ninguna razón, más que para hacerte enojar y que veas que estás mal, también voy a salvar este planeta. Y luego voy a ir por tu papá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!